El diputado Mendoza el día de hoy le ha respondido al diputado Rolando Cuellar donde fue Cuellar planteaba el revocatorio de mandato de los legisladores que están rechazando la modificación del presupuesto general del estado el diputado Mendoza manifestó que estas declaraciones no tienen ningún sustento legal y le retó a que agilice el revocatorio y lo dijo al fin, vamos a ver quién se va primero también el diputado Ángelo Céspedes mencionó que el gobierno hoy debería darle el presupuesto a los municipios porque todo cabría indicar que el gobierno quiere quedarse con la plata de los municipios por eso no quiere aprobar el presupuesto, ha dicho hoy todos quieren el presupuesto pero persecución política no también mencionó que el que hizo campaña para que hoy Lucho Arce sea presidente ha sido Evo Morales Evo Morales le ha regalado el gobierno a Luis Arce Catacora eso es cierto, la verdad que hoy Luis Arce Catacora y todos los ministros deben estar agradecidos a Evo Morales porque ha sido Evo Morales quien tomó la decisión para que hoy Lucho Arce esté sentado en palacio de gobierno Un diputado, Bocón, Bufón y extremadamente va a revocar a ciertos diputados y eso, bueno, entre los nombres me nombran a mí, yo soy uninominal y aquí lo tengo la nota que dice no, diputado Cuellar señala que revocarán a sus colegas Patricio Mendoza, Héctor Arce y Gualberto Arispe a ver, ¿por qué le digo que este tipo es un Bocón, un Bufón y torpe? porque no conoce las normas está desconociendo quien me revoca a mí es mi circunscripción y las personas que han votado por mí y no él para empezar segundo, pero no importa por todo su desconocimiento y yo vamos a aceptarlo y vamos a aceptar su reto que vayamos allá a la revocatoria yo acepto que siga los pasos, que se realice y si no logra revocarme que renuncie a su cargo y lo digo públicamente lo reto ahora que vaya a agilizar de una vez y que lo haga vamos a ver quién gana creo que se está pasando porque no conoce las normas mire lo que le voy a decir el artículo 31 de la ley 026 del régimen electoral que establece la aplicación se produce la revocatoria de mandato si se cumplen las siguientes dos condiciones primero el número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria casilla sí es superior al número de votos válidos emitidos en contra casilla no bueno, se va a cumplir el B el número y el porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria casilla sí es superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegido la autoridad mi persona ha sido elegido con más del 50% en la circuncripción 49 y ha sido una de las circuncripciones más votadas más altas en Santa Cruz y el único en la área urbana así que por eso le reto al señor a este diputado que no sabe y desconoce las normas que una vez acelere y aplique y veamos quién se va gracias el presidente Nato de la Asamblea Legislativa Provinacional no ha vuelto a convocarnos para una vez por todas aprobemos el presupuesto para que de esa manera lleguen recursos a las gobernaciones y a los municipios pero quiero decirle también al pueblo boliviano que nosotros sí queremos aprobarle el reformulado del presupuesto pero sin las disposiciones porque una de las disposiciones se le da carta blanca darle más de mil millones de dólares a la Procuraduría para que vaya a despilfar esa plata darle carta blanca para que nuevamente persigan a los gremialistas persigan a los transportistas porque eso dice la disposición séptima porque es la ley de contrabando que el pueblo boliviano recuerdo mi departamento nueve días bloqueó para evitar que esta ley nuevamente salga y sea para perseguir hoy día el único que le conviene no llevar adelante la sesión es al gobierno nacional porque lo que quiere el gobierno nacional es quedarse con esos recursos de los municipios porque si ellos hubieran querido darle los recursos a los municipios ese mismo día hubiéramos aprobado la ley que vino con modificación del Senado donde aprobamos los cuatro artículos y quitamos las siete disposiciones también decirle al pueblo boliviano que estamos a punto de ingresar a la lista negra si Bolivia si este gobierno incapaz no presenta una norma para que regularicemos y estemos de acuerdo a los tratados internacionales sobre la lucha contra el terrorismo Bolivia va a ingresar a la lista negra y si entramos a la lista negra significa que ningún empresario va a poder venir no van a haber créditos porque ningún país va a poder hacer transacciones bancarias con nuestro estado plurinacional por eso alertamos al pueblo todo lo que está sucediendo es por culpa de este gobierno incapaz que lo único que quiere es ponerlo a los municipios en contra nuestra y le decimos de frente señor David Choquehuanca deje de ser calculador político venga una vez por todas y aprobemos las normas de los cuatro artículos porque las disposiciones no las vamos a aprobar porque estaríamos yendo en contra de nuestro pueblo boliviano diputado ¿cómo observan las declaraciones del ministro del castillo quien esta mañana entregó a Evo Morales diciendo de que él abandonó Bolivia como abandonó a sus hijos? no todos sabemos pues que en el golpe de estado mucha gente salió del país no olvidemos que Lucho Arce tuvo que ser acompañado por una comitiva cuando se salió de la embajada para sacar un salvoconducto yo creo más bien que que sus hijos se están olvidando que gracias a su padre tan de ministro porque el que hizo la campaña desde afuera fue Evo Morales el que llevó adelante esta campaña para que sea presidente Luis Alce Catacora fue Evo Morales siempre he dicho aquí el que ganó fue el más no fue Lucho Arce porque si el candidato hubiera sido Juan de los Palotes Juan de los Palotes iba a ser ahorita el presidente no iba a ser Lucho Arce para nosotros fue un regalo que le dio Evo Morales a Lucho Arce y que de la mejor forma lo ha traicionado porque la persona que sugirió el nombre para que sea presidente fue el día el que lo está persiguiendo el que lo ha traicionado y el que quiere proscribir la sigla que lo hizo presidente del Estado Provencial Nacional de Bolivia diputado ¿cuál debe ser el perfil del nuevo canciller tomando en cuenta que Maita ya está designado para la campaña? yo creo que no solamente del canciller de todos los ministros estamos tan mal no solamente nacionalmente internacionalmente porque el canciller lo único que se dedicó fue a hacer tomar cauteles ir a reuniones pero no hemos visto un trabajo eficiente que hubiera beneficiado a nuestro pueblo boliviano porque en estos tres años Bolivia ha estado estancada a nivel internacional ¿por qué? por la incapacidad que ha tenido el canciller yo creo que el canciller debe reunir las condiciones que exige este cargo tiene que ser una persona que tenga la capacidad de levantar el nombre en Bolivia de buscar nuevos aliados estratégicos para reactivar nuestra economía para buscar nuevos emprendimientos para que vengan nuevos empresarios y aporten al crecimiento del Estado Provencial pero si vamos a buscar solamente amigos compadres comadres para que vayan y calienten el asiento para que vayan solamente a cocteles vamos a estar como estamos una gestión diplomática muy pésima no lo digo yo lo dicen las encuestas y lo dicen los especialistas en tratados internacionales gracias gracias vamos gracias gracias gracias